¿Estáis hasta las narices de que Facebook reproduzca vídeos de forma automática? Pues aquí tenéis la solución. Para solucionar este problema, vamos directamente, pulsamos en estas rayitas y bajamos hacia abajo y vamos a configuración de las aplicaciones. Pulsamos en él y vamos a reproducción automática. Pulsamos en él y elegimos la opción no reproducir nunca vídeos automáticamente. Pulsamos en ella y el problema se habrá terminado. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like hacia arriba, un pulgar hacia arriba y suscribiros a mi canal. No olvidéis tampoco de visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el blog de TecnoAddicts. Nos vemos en el próximo vídeo.